El festival de nuestra música ecuatoriana, internacional, culmina su segunda gala, premiando a nuestros ganadores, y lo hacemos, y lo hacemos, en grande, apadrinado por nuestros artistas, la dinastía Aymara, los Latin Brothers, los Suquitos, internacional, Astruval Moreta, Ilan Muchen, Marquitos, y los Menes del Ritmo, Miguel Ángel, contigo, y los Titos, siempre Titos, la sede, la sede de nuestra premiación, será Ambato, en la Ciudad Azul, Pelileo, acompáñanos, y se parte, en el mes de agosto, agosto, sonido, sonido, iluminación, iluminación, cámaras, cámaras, drones, 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 y una escenografía de primera, el festival de nuestra música ecuatoriana, la marca que ha cruzado fronteras, evento virtual, transmitido por nuestra página oficial, agosto, agosto, esperamos agosto agosto ¡Gracias!